El noroeste de la provincia de Soria se extiende la mancha boscosa más extensa de la península ibérica. Nos encontramos en la zona de los Pinares de Soria, una zona maravillosa para la práctica de la orientación. Ha dado comienzo la cuarta edición del Trofeo Internacional Pinares de Soria. Engloba seis pruebas federadas de la Liga Española, dos de media distancia, dos de distancia larga y dos sprint. La inscripción, con casi 1.400 corredores de 20 países, demuestra que se trata de una de las convocatorias más importantes a nivel mundial del deporte de la orientación. Durante la mañana se ha celebrado la primera carrera de media distancia y para la tarde la Federación Española ha convocado el primer campeonato de España de relevos sprint mixtos. Es una nueva modalidad que se incorpora al mundo de la orientación. Esto fue aprobado hace dos años en el Consejo de la Federación Internacional de Orientación y se llevará a la práctica en los campeonatos del mundo a partir del año 2018. De entre todos los llegados a los Pinares Bajos de Soria se encuentran 98 equipos oficiales de las distintas comunidades autónomas. También se han inscrito 10 equipos Open. Vamos a correr y vamos a arrasar. La organización del campeonato comprueba que todo lo necesario para realizar la prueba de relevos está en orden. En las cajas los mapas están personalizados según el número de dorsal de cada corredor. Vamos a dar salida al campeonato de España de relevos mixtos. Un campeonato de España en el que los equipos están formados por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, en igualdad de oportunidades para ambos componentes. El equipo estará formado por primera salida para una mujer y la cuarta también será para la mujer, segunda y tercera posta para los hombres. La primera posta será realizada por uno de los dos miembros femeninos del equipo. Tienen sus brújulas y proceden a limpiar los dispositivos electrónicos bajo la atenta mirada de un árbitro. La salida se realiza en masa. 140 participantes femeninas reciben instrucciones. Vais a retirar el mapa de la bandeja. Lo enrolláis y con mucho cuidado vamos a adelantarnos sin perder la posición hasta la línea de salida. Tres, dos, uno, ya! Estamos en una competición de alto nivel y eso significa tener una cancha nueva, un circuito adaptado con la dificultad física y técnica cada una de las categorías. Son categorías que van desde los infantiles hasta los absolutos, pasando posteriormente a los veteranos y por lo tanto la calidad tanto del mapa, del terreno como en los recorridos tiene que ser alta. Cada posta tiene una duración estimada de 12 a 15 minutos. Llegan las primeras orientadoras y dan paso por contacto a sus compañeros que se dirigen a por sus respectivos mapas para iniciar la navegación. El equipo 3, 1, 5. con buena exhalación llevamos 35 minutos de competición poco más que el Ecuador para los primeros clasificados los espectadores aire la primera, la segunda la lista ya estamos comenzando a finalizar los equipos autonómicos con mejores tiempos comienzan a dar paso al cuarto miembro que vuelve a ser una mujer ¡Vamos a él! ¡Que se gana! Los equipos van llegando los cuatro miembros se unen, emocionados para pasar por debajo del arco de meta bien, muy bien muy divertido un poco estresante y está muy bien hacerlo un equipo ganas mucho un equipo desorientación y luego viene la recompensa Los primeros puestos del podio han sido ocupados por la Comunidad Valenciana en tres categorías Murcia, Cataluña, Andalucía y Castilla y León han obtenido el oro en una categoría respectivamente Todo el equipo muy contento por haber ganado el oro con la Comunidad Valenciana en este campeonato de España de relevos Cabe destacar que la Comunidad Valenciana ha obtenido el éxito ganando en la categoría absoluta y haciendo gala una vez más de su gran poder dentro del mundo de la orientación en España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!